esto esto es lo que tú te diré en un honda co de 2018 para adelante como la droga en el catalítico a pobre mané un honda co es simple a calante tiene los bases pero del mismo color del carro y todos los labios pero como para el carro ahora mira a la 2 a la 2 y como la 2 y 40 y pico en un salón de carro lo están haciendo de ese lado parece que en su lado no le resulta un honda con blanco y no le explotan la goma le cae arriba el carro y se lo roban a esta también a la 3 de la mañana Andan en su individuo, robando catalíticos. Voy a darle un chimpalante. Pero, espérate, ¿con dónde vamos? Mira otra ahí, mira. Tiene los baices del mismo color de carro, ¿ve? Simple alante.